Amigos pa' las que sea Para mí un buen amigo es una persona que cuando estoy triste me apoye, sea leal, esté dispuesta a hablar, nunca tener algún problema y si hay algún problema solucionarlo juntas y siempre estar la una para la otra. Para mí un buen amigo o amiga significa algo muy importante, que te respete, te comprenda, que esté en las buenas y en las malas, que podamos hablar por whatsapp, cosas que nos pase, me explique tareas que no entienda en clase y eso es para mí ser un buen amigo o amiga. Amigos pa' las que sea